Ojo que se viene Raúl, el centro, el cabezazo... ¡Nabry! ¡Gol! De Alemania, el número 10, Nabry conecta de cabeza, balón y red y la manda a guardar para que Alemania 1, Costa Rica 0 el centro de David Raúl por el sector izquierdo y el número 10, Nabry conecta de cabeza y vence a Keylor Navas la pelota la puso contra el palo, inatajable para el arquero Tico Alemania 1, Costa Rica 0 Y decíamos recién, nadie quiere ganar el grupo, nadie quiere ganar su zona Raúl se metió hasta prácticamente la raya final tiró un buen centro de pierna zurda para que Niabry que generalmente va por afuera en esta ocasión se parara como delantero centro, bien de área cabezazo goleador del número 10 para que Alemania diga yo sí quiero ganar el grupo, yo sí quiero clasificar sin depender de nadie le gana 1 a 0 a Costa Rica por ahora los teutones, son líderes del grupo E Seguinos en las redes arroba futbol club ui y agarrate que se viene el cambio en el centro aparece Manolo y rebote gol 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 de Costa Rica Yelstin Tejeda el hombre del herediano encontró un rebote y la manda a guardar para empatar este partido alegría para los ticos Yelstin Tejeda empata el juego Costa Rica 1 Alemania 1 cambia todo, cambia Saclund Y de la clasificación al último lugar Alemania que no pudo sentenciar goles que prácticamente le habían llegado situaciones arraudales en el primer tiempo recibe esta jugada rápida de Costa Rica desde la derecha al centro y un cabezazo de Campbell que tapó Neuer y de arremetida Tejeda llega para empatarle en 59 Costa Rica sigue quedando eliminado obviamente con este resultado porque está ganando Japón pero un gol de España lo metería, por qué no en la siguiente instancia en los octavos de final Costa Rica se ilusiona Tejeda, Alemania queda última en su grupo Seguinos en las redes arrobafutbolclubui Aguantame Tapia Costa Rica se viene en el centro sobre entreverobar goy, 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 goy C Г De Costa Rica un enredo bárbaro tras su centro una serie de rebotes y Celso Borges, el hombre del alajuelense, se viste de héroe en la banda a guardar, Costa Rica lo da vuelta, los alemanes se quieren matar, lloran y lloran en la tribuna, los españoles también, todos los europeos no lo pueden creer, el centro que vino y el jugador Celso Borges, el número 5, la conecta de cabeza, un enredo bárbaro en el área, puede que haya posición adelantada, vamos a ver el bar, pero esto parece ser todo de Costa Rica, pura vida y de cabeza, primero Waston, después la termina metiendo Borges y después es finalmente el futbolista Juan Pablo Vargas, el hombre de Millonarios de Colombia, el que con una media tijera, una especie, no sé cómo la metió, pero se metió entre las piernas de Neuer para que Costa Rica, pura vida, elija creer Costa Rica, Costa Rica se ilusiona, Costa Rica sueña con este resultado, Costa Rica 2, Alemania 1, Alemania hizo todo el gasto, Alemania erró muchísimos goles y goles cerrados, son goles en contra, la fuerza americana, la fuerza aérea tica, por ahora se mete en octavos. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Pero agarrate que se viene Alemania, está gol, Havertz, gol, Havertz en el área, aparece, mire lo que hace Waston, innecesario señor, se metió con la pelota a controlarla, ahora Havertz es llamado por el árbitro, seguramente se ha amonestado, el número 7, conectó un centro, una pelota que le quedó bollando en el área, y Havertz se la manda a guardar, el número 7, tras el centro de Kimmich, Havertz la controló en el área, y la logró mandar adentro para este empate parcial entre tres hombres de Costa Rica, Havertz conecta de pierna derecha, y dice que Alemania empata, Alemania está vivo, y busca la clasificación, el equipo teutón, Havertz dice que Alemania 2, Costa Rica 2. De locos la definición en este grupo es, Havertz cruzó la pierna derecha, lo vuelve a empatar, este gol a Alemania no le sirve para nada más que para eliminar a Costa Rica, por ahora se clasifica nuevamente España, que pierde su partido, pero por esa gran goleada que tuvo en la primera fecha ante Costa Rica, se está metiendo en los octavos de final, como pudo Havertz, después de un entrenero bárbaro, lo termina empatando para Alemania, y ahora el que tiene que hacer el gasto es Costa Rica. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Él se viene en abril, el centro, encuentra la conexión, Buseala, gol, Havertz, gol, de Alemania, el centro de Navrí, y Havertz, entró para esto el número 7, conecta balón y red y la manda a guardar, y Alemania da vuelta a la historia, Alemania vuelve a ponerse arriba en el tanteador, el centro de Navrí, y Havertz entró solo, y definió, y venció a la portería de Keylor Navas, Alemania 3, Costa Rica 2. Y no entró para ver qué pasa, entró para hacer dos goles, y ser determinante, no le alcanza a Alemania, porque insisto, necesita un gol de España, para poder avanzar, pero por el segundo palo apareció Havertz, para poner ahora el 3 a 2, Alemania relojea lo que pasa con Japón y España. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI. Y se viene Alemania al centro para Havertz, la puerta es despejada por Costa Rica, la baja Antonio Rudiger en la mitad de la cancha, avanza el número 2, encuentra la conexión con Kimmich, Kimmich que va, Kimmich que juega para Antonio Rudiger, se viene el 2, se viene Antonio Rudiger, le va a pegar de afuera del área, no mandó el centro, la puerta es despejada por los ticos, y ahora la va a controlar afuera, mire, mire, hasta dónde va Neuer, no le importa nada a Manolo, la llegó casi hasta el lateral, para recuperar esa bola, y jugarla hacia donde se encuentra Klosterman. Ahora la juegan hacia Havertz, Havertz está en el área, intenta la conexión con Musiala, no le va a llegar al número 14, la puerta es despejada, y la controla de todas maneras los alemanes, la tiene el número 10, Nabry, Nabry que gira, juega con Musiala, este para Havertz, ahora la vuelve el balón Antonio Rudiger, que ya está como un 5, parado en la mitad de la cancha, Rudiger que juega con Havertz, Havertz que va, la tiene, la abre, hacia donde se encuentra Kimmich, Kimmich que manda el centro, el cabezazo, la bajaron de pecho, está, gol, Fulcroft, gol, no, 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 posición adelantada de Fulcroft, el número 9 estaba adelantado, qué jugada que era de todas maneras, Sacroft se la bajaron de pechito a Fulcroft en el área, y la mandaba a Guarnar, pero estaba todo invalidado. Primero que hay falta, el Fulcroft le levanta la bandera a Neusabac, la brasileña, árbitro asistente número 1. Por otra parte, caía en posición adelantada, por lo tanto, igual que se está revisando en el VAR, yo creo que lo que hay es falta de ataque, además de fuera de lugar. Están revisando la jugada en el VAR, tengo tiempo para ir contigo, Tapia. Tenemos el mejor precio para tus metales, Fulmetal, 50 años de responsabilidad del metales, en dirección Goulan, 126, teléfono 2309-3839, WhatsApp 099-508-450, filmmetal.com.uy, en moda femenina mundial, organiza en IAN Modas, en la mejor ropa importada, IAN Modas, enviados a todo el país, en el grande 24-34, y a MESA 17-84. Neumático Millán, 30 años, trabajando con las mejores marcas, Apelé Limita 100, y representante de Neumático Géter, Millán 33-60, Alomaria Ramírez y Lugo Ayabarre, ahora en Ruta 5, Camino Pauquete, 30 años de Neumático Millán. Ahora lo que más, el próximo muchachos de Neumático Géter, es el cuarto árbitro, la va a ir a mirar, finalmente lo que indica es que hay gol. Dan el gol finalmente, Fulcro ganó esta, este gol para Alemania, Alemania 4, Costa Rica 2, y ahora sí, gol de Alemania, Fulcro finalmente, le manda la pelota adentro, el número 9, pone Alemania 4, Costa Rica 2, esto de gritar los goles con Dilei Sacklund, me tiene poblido. La interpretación fue que es procedente de una segunda pelota, se la baja Mario Getze, finalmente para que Fulcro, que a mi criterio, de todas maneras, cometía falta de ataque, y por eso debía invalidarse el gol, termina anotando posición lícita, pero para mi lo que había era falta de ataque, que creo que fue lo que se revisó, desestimaron esa posibilidad, desde el video, si están referidos, por lo tanto, en tiempo ya añadido, gana Alemania 4 a 2 ante Costa Rica, sigue quedando por el camino, el conjunto teutón. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI.